Un saludo a traders y bienvenidos de nuevo a otra sesión de Consejos Rápidos con Mariano. El consejo del día de hoy es, asegúrense de que están dedicando un periodo de tiempo específico a sus actividades de trading. ¿Qué significa esto? Que deben estudiar continuamente sobre su trading y también ocuparse de operar. La lógica aquí es que si estamos dedicando nuestro tiempo en nuestras actividades relacionadas con nuestro trading, actuaremos con mayor responsabilidad y confianza. Lo trataremos más como algo que queremos hacer durante ese tiempo y nos enfocaremos inconscientemente a esa tarea específica. Lo que a su vez significa que durante ese periodo descubriremos que somos más eficientes con nuestro progreso, tanto en nuestro aprendizaje como en nuestro propio trading, ya que hemos dedicado ese tiempo para operar y aprender. Así que recuerden, en sus días dedicados al trading, encuentren un tiempo específico dedicado a operar y aprovechenlo al máximo. Gracias por ver el video.